Bienvenidos a la Output, mi nombre es Pedro y este de aquí efectivamente es el último dispositivo que ha lanzado OnePlus Un terminal de gama media que no es perfecto, lógicamente tiene sus puntos, bueno, menos positivo Pero lo cierto es que los aciertos, esos puntos donde sí que, bueno, que llama bastante la atención Hacen que resulte una propuesta muy interesante Así que si te parece te voy a dar sus claves, te voy a contar que me ha parecido como ha sido mi experiencia Porque puede que si estás buscando un teléfono bueno, bonito y barato, este sea la opción Del OnePlus Nord C5G lo primero que destaca es el diseño Es un dispositivo, bueno, muy familiar ya por parte de OnePlus con un diseño bastante reconocible Pero que sobre todo llama la atención por sus dimensiones Es una propuesta relativamente compacta, o bueno, no es que sea muy 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 compacta Pero lo cierto es que si lo comparamos con, por ejemplo, el OnePlus 9 Pro Este dispositivo resulta mucho más cómodo en la mano Se siente prácticamente como un guante Y esa es una sensación muy agradable, muy positiva Que a mí personalmente, que soy amante de los teléfonos, pues eso, más comedidos en tamaño Hace que, bueno, que me resulte muy llamativo Y es que prácticamente desde la primera vez que lo sujeté en la mano Me sentí muy cómodo con él Es cierto que a diferentes puntos de la pantalla sigue siendo complicado de llegar con una sola mano Pero es mucho más cómodo, mucho más interesante Para el que busca, pues eso, un teléfono más compacto Lógicamente, hablar de teléfono compacto no implica, no significa sacrificar a una buena pantalla E incluso una pantalla de unas dimensiones que sean bastante cómodas Para visualizar todo tipo de contenido Este OnePlus Nord C5G introduce una pantalla de 6,43 pulgadas con tecnología AMOLED Y una tasa de refresco de 90 Hz Esto hace que sin ser la mejor pantalla, lógicamente no es una pantalla de gama alta Se vea muy bien con prácticamente todo tipo de contenidos Películas, series, fotografías, videojuegos, el propio sistema operativo Todo en general se ve de una forma muy adecuada Tanto por brillo, como por saturación, como por profundidad de negro En definitiva, todos esos aspectos que nos interesan y que nos importan de una pantalla Cumplen bastante bien en esta propuesta Y esa tasa de refresco de 90 Hz Hace que la experiencia sea todavía mucho más fluida Por lo cual se disfruta muchísimo Y prácticamente creo que no le puedo encontrar ningún tipo de pega a esta pantalla La cual también responde muy bien a todo lo que son los gestos táctiles Y ya que hablo de la pantalla, déjame que te cuente también de la experiencia sonora Los altavoces que introduce este dispositivo también suenan muy bien No es un sonido para tirar cohetes Pero lo cierto es que a mí personalmente me ha convencido Y eso que yo soy mucho de utilizar más auriculares Que por cierto, aquí también hay otro pequeño detalle importante Y es que este OnePlus Nord CE 5G Mantiene el conector de auriculares de 3,5 milímetros Esto te va a permitir conectar fácilmente auriculares con cable Sin tener que recurrir a adaptadores Que bueno, que siempre es un poquito molesto Pero bueno, más cosas Un buen diseño, una buena pantalla Y una buena experiencia sonora ¿Qué más hace falta para que este sea un dispositivo Francamente atractivo para prácticamente todo tipo de usuarios? Pues bien, vamos a hablar del rendimiento y del software A nivel de rendimiento Este como gama media Ya nos hace más o menos Bueno, nos hace tener una idea De qué tipo de hardware vamos a poder encontrar En este caso tenemos un Snapdragon 750G Configuraciones de 8 GB de memoria RAM Y 128 GB de almacenamiento O 12 GB de memoria RAM Y 256 GB de almacenamiento Y a todo esto le sumamos las opciones clásicas de conectividad Con Wi-Fi, Bluetooth, etc Pues bien, la experiencia de uso es notable En todo tipo de situaciones El propio sistema operativo Aplicaciones incluso algo exigentes Videojuegos Todo se desenvuelve de una forma muy óptima Y hacen, bueno, hacen ver que este dispositivo Aunque se le etiquete como gama media Ofrece una experiencia muy recomendable Y muy satisfactoria Para prácticamente, me atrevería a decir El 99% de los usuarios en su día a día Es cierto que va a haber pequeñas diferencias Como por ejemplo tiempos de carga Procesos y demás Con respecto a un gama alta Pero son diferencias muy sutiles Son muy pequeñas Que solamente un usuario muy intensivo Y va a notar en su día a día Por lo cual la experiencia es Pues como digo, muy gratificante Y en eso también tiene mucho que ver Su sistema operativo Oxygen OS Una capa de la cual ya hemos hablado En más de una ocasión Y de la que no nos cansamos de decir De que es una de las mejores Dentro del ecosistema de Android Con todas esas opciones Que realmente interesan Al usuario más avanzado Pero también con lo justo y necesario Para que el usuario menos avanzado Se encuentre cómodo desde el primer día No obstante Si que te tengo que decir Que a nivel de software Todavía hay pequeños aspectos que pulir Porque durante el tiempo Que yo lo he estado probando Me han saltado dos actualizaciones Y con cada una de ellas El sistema operativo Iba un poquito mejor Pero creo que el apartado Donde más hincapié Tiene que hacer OnePlus Es en el apartado de la cámara ¿Por qué? Bueno, pues te lo cuento El OnePlus Nord CE 5G Apuesta por cuatro cámaras En la parte frontal Tenemos una cámara incrustada En la pantalla Que ofrece una resolución De 16 megapíxeles Es una buena cámara Las fotografías son nítidas Y bueno, prácticamente Se desenvuelve muy bien En todo tipo de situaciones Y la cámara trasera La cámara principal Está compuesta por tres sensores Un sensor principal De 64 megapíxeles Con una apertura f1.79 Un gran angular de 8 megapíxeles Con una apertura f2.2 Y un sensor monocromo De 2 megapíxeles Con una apertura f2.4 De las tres cámaras Como podrás intuir El sensor monocromo Es la menos interesante de todas Tiene su utilidad En cuanto a la posible mejora Que pueda, bueno Que pueda ofrecer Cuando se combina la información Con el resto de cámaras Pero que tampoco es Bueno, es algo como Para volverse loco Y de las dos restantes La principal de 64 megapíxeles Y el gran angular de 8 megapíxeles Hay que decir Que el gran angular Se queda un poquito Como en tierra de nadie Me explico Es un gran angular Que te permite hacer Fotografías interesantes Cuando hay buena luz Pero cuando no hay tanta luz Ahí ya se pierde un poquito De detalle Y se nota que hay Bueno Una pequeña diferencia En lo que es La propia calibración De colores y demás Con respecto A ese sensor principal Del sensor principal Tengo que decir Que la calidad Me parece bastante correcta El único problema Es que el procesado Cuando disparas Con un tamaño de fotos De 16 megapíxeles Es Bueno Es algo lento Esto te condiciona A la hora de hacer Una fotografía Porque ya no es una cámara Bueno Lo suficientemente Ágil A día de hoy Para apuntar Y disparar Sobre todo Cuando hay menos luz Y la cámara Tiene que procesar Un poquito más La información Para obtener El mejor resultado Pero quitando esto Y con la Bueno Con la certeza O con la confianza De que todo esto Pueda ser solventable A través de futuras Actualizaciones Lo cierto es que La cámara Es bastante capaz Y se pueden obtener Resultados de muy buena calidad En situaciones Donde la luz Es abundante O donde te tomas Ese tiempo necesario Para obtener la fotografía De la forma Más óptima posible Por tanto Y teniendo en cuenta El precio del dispositivo Creo que en el apartado Fotográfico Es un dispositivo Que rinde bastante bien Es cierto que no es Ese OnePlus Nord Primero Que bueno Que nos enamoró A muchos Por esas capacidades Fotográficas Que demostraba Ni tampoco es La gama alta Del fabricante Pero lo cierto Es que el equilibrio Que ha conseguido Aquí OnePlus En el apartado Fotográfico Me parece muy correcto Y ya para ir finalizando Tenemos que hablar De la autonomía Aquí OnePlus Introduce una pila De 4500 mAh Y lo que es La duración De la batería No se va Bueno No va a sorprender A nadie Y va a estar Prácticamente En la media De otros dispositivos Esto significa Que vas a tener Entre el día A día y medio Dos días A lo sumo De autonomía En función del uso Que le des Si abusas Del apartado fotográfico De videojuegos Y demás Posiblemente Vas a tener que pasar Por el enchufe Antes incluso De la jornada De la jornada De uso Lo bueno Es que tiene Sistema De carga Rápida Una carga Rápida De 30 vatios Que del 0 Al 70% Aproximadamente Te ocupa Unos 30 minutos Así que Bueno Pocos problemas Y viene En ese sentido En resumen Tengo que decir Que este OnePlus Nord CE 5G Me parece Que puede ser Uno de los dispositivos Más interesantes Para todos Aquellos usuarios Que busquen Un teléfono Bueno Bonito Y barato Porque físicamente Es muy llamativo Porque su tamaño Hace que sea Muy confortable Y muy agradable Utilizar Bueno En el día a día Y porque Por prestaciones El rendimiento Esas capacidades fotográficas Y demás Creo que están Muy bien equilibradas Para lo que cuesta El dispositivo Porque la configuración Base De 8 y 128 GB De almacenamiento Cuesta oficialmente 329 euros Y la de 12 Con 256 GB De almacenamiento 399 Pero estos son Los precios Iniciales Lo que significa Que en el momento En que apliquen Alguna que otra oferta Algún que otro descuento El atractivo De este dispositivo Se va a disparar Así que si estás buscando Pues eso Un teléfono económico Yo le seguiría Muy bien De cerca la pista A esta nueva propuesta De OnePlus Un saludo Y hasta el próximo vídeo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!